La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, dispuso la cancelación de las licencias para el servicio de explotación aérea a tres empresas del ramo. Estas fueron suspendidas para prestar servicios por no reunir las condiciones requeridas. Hubieron tres empresas certificadas en la República del Paraguay, que son Regional Paraguay Sociedad Anónima, Aerosur y últimamente Delcar. Estas empresas fueron certificadas en administraciones anteriores, lógicamente, y hubieron malos procedimientos en el proceso de certificación. En el sentido de que no completaron documentaciones, se le había dado un permiso condicional, que seguramente fue un error, con la condición de que ellos presenten las documentaciones a través del tiempo, pero nunca lo hicieron. Entonces, esta nueva administración, con buen criterio, y de acuerdo a lo que resta nuestro código aeronáutico, su artículo 120, ha cancelado el certificado de explotador de servicio aérea de estas tres empresas. La primera es una empresa de capital paraguayo-boliviana. La segunda ya cuenta con aviones, pero no inició aún sus operaciones. Y la tercera es la que tuvo problemas en el vuelo que transportaba pasajeros para ver el partido Paraguay-Uruguay. Ha sacado una resolución en donde estas empresas se deben volver a certificar, no a recertificar, sino a certificar de nuevo, comenzar de cero.